No sé si lo conoce o no, pero es un familiar muy lejano, pero ya se capturaron tres personas ligadas al homicidio. Uno que tenía la camioneta que le robaron y dos que participaron en la acción de homicidio directo contra la persona. ¿Dónde se dio la captura, ministro? Por ahí mismo, en ese mismo sector. Ya, ya deberían ser pasados a Perugutales. Sí, obviamente, debe ser presentado hoy seguramente. Con la captura de Caicedo, entonces, ya queda el caso del homicidio, digamos, concluido en las primeras pruebas que se presentaron. Yo creo que no, porque él debe tener información valiosa. Él debe decirnos quién le dio los reales que le dio él a su vez a los sicarios. Él debe informarnos de dónde salieron los fusiles. Él debe haber información importante en este caso, interesante va a salir esa captura. Esperemos que las autoridades colombianas nos permitan, pues, el acceso a ese ciudadano. ¿El procedimiento es la extradición o se va a mantenerse? Pero eso lo vamos a hablar en el día de hoy. ¿El momento que está relacionado con ese caso, Carlos Arceo, qué se ha subido? Seguimos en la búsqueda, seguimos en la búsqueda de Carlos Arceo. O sea, la información que tenemos es que al día siguiente él salió del país. ¿Pudiera estar en la búsqueda también? Pudiera estar allá.